Muy buenas gente de YouTube, seguimos con Half-Life Bení necesito tu ayuda La cuestión es que me pierdo acá y bueno no se por donde ir Voy a quedarme aquí a vigilarlo Sí, mejor quédate ahí Acá es donde más suelo perderme Tomás, bien Ok, este no se puede romper Vámonos para acá, sí, acá es donde más me pierdo Ok, ¿quién te manda seguir adelante? Yo puedo ir solo Quédate cubriendo la zona solamente Ok No, voy a seguir adelante Ya lo dijiste, ¿eh? ¿Qué pasó pequeña masita con patas? Ok, tenemos granadas Genial, y munición Y un arma nueva Ok Lo cual me da a entender Que tenemos que romper los ametralladores Pinchy zombie Ok, quédense ahí ¿A alguien más no le gusta Pokémon? ¿A ti? ¡Pum! ¿Listo? ¿A quién más no le gusta Pokémon? Vamos, sin miedo ¿A ti? ¡Pum! Ok, no Esa referencia El que entendió esa referencia es un genio Aunque no dice Pokémon, pero bueno Ya dije Pokémon Cargando Ok, se trabó Sí, esta es la parte en la que más suelo perderme Vamos a cargar un poquito de vida Y lo voy a guardar acá No sé si quiero romper Ahora sí Por acá tiene que haber un coso que se mueve Ah, tengo que activar el interruptor primero Genio que soy Ahora sí El gallo Bichito Ok, ¿por dónde fue que me subí antes? Ok, hay un gallo A ver A ver, ¿dónde fue que me subí? Un pedazo de carne Acá Saludos Hey, científico Ok, vamos a seguir por aquí Ok, vamos a seguir por aquí Perfecto, ahora sí Ok, ya tenemos todos los escudos que nos proporciona Eh, ¿qué cosa es este? Eh, ¿qué cosa es este? Ok, ¿qué fue eso? El bichito El bichito Energía establecida Al igual de 5% A ver, cuidado No se rompe Ahora sí No No Mierda, me morfó todo el escudo Nah, mira de dónde vengo a empezar Arbolito No Creo que debería guardar más seguido Porque si no No importa, vamos de nuevo ¿Pero por lo menos se mueve el coso? Voy a ver si por lo menos se mueve Si no, voy a tener que activar el interruptor de nuevo Creo que no se mueve, eh No, no se mueve Ok, qué genio que soy Ahora sí, vamos a buscar la escalera ¿Dónde está la escalera? Yo dando vueltas en círculos como todo un Ryoga Acá Ahora sí, seguimos el camino y vamos a guardar, obviamente Ahora sí, seguimos el camino y vamos a guardar, obviamente Yo pensé que se guardaba solo Ahora sí Ultimate Nasa Eternal Cálidos P Reciclizando Me quedan pocas balas Sistestones Increíble Tengo No, estamos en 56, no 55. Ok, acá me quedé y acá guardo. Perfecto, ahora sí. Este me había morfado todo el escudo. Ahora ya me morfé su vida. Otro más. No, para acá no es. Vamos para acá. Adiós. Voy a acomodar el micrófono que se me está yendo de lugar de nuevo. Ahí está. Cargando. Lo siento, pero ya no aguanto esto. ¡Pare! Bueno, no te dispare a vos. ¿Vamos, poli? ¿Vamos? Los ascensores están estropeados, pero siempre podemos escalar. Tengo un mal presentimiento. De acuerdo, vamos. Dejá de cambiar las frases cuando estás diciendo una. No te queda bien, poli. Ok, allí hay un zombie. ¿Por qué se tiró? Hubiera agarrado la escopeta que estaba acá y le disparaba. Pero bueno. Cosas que solo pasan en Half-Life. Al final yo me quedé renegando buscando el camino y era para acá. Tenía que pegarle un salto largo. Largo. Entonces voy... Bien. No voy a seguir adelante. Bueno, quédate ahí. Mientras vigiles que no vengan monstruos, todo bien. Hay uno que está colgando. No voy a seguir adelante. Voy a quedarme aquí vigilando por si alguien necesita. No voy a seguir adelante. Bueno, no sigas. Quédate ahí. No puedo... No, me caí junto con él. Sí, a mí también me huele emboscada. Ay, casi me caí. ¿Con qué me caí? Ok, no tengo ni idea de con qué me caí. Si yo estaba bien. No voy a seguir adelante. Miércoles. El personaje Gordon se mueve muy rápido. Entonces vamos despacito. Despacito. No sé ni para dónde me estoy yendo. Ahí, guardo. Ok, se cayó. Ya te escuché que no vas a seguir adelante. Pero bueno. Vamos a guardar por las dudas. ¿Ves? Menos mal que guardé. Si se traba, entonces se me complica. Pero por suerte tengo el guardar y cargar de mi lado. Vamos a guardar la puerta del silo. Vienen a por nosotros. Es la única salida. Oh, Dios mío. Estamos condenados. Uy, qué men. Este men. Se fue corriendo y explotó. Tenemos que buscar una forma de salir de acá. Acá es donde me quedé perdido y ya no pude salir. ¿Qué pasa si toco esto? Nada. ¿Y por qué parecen muertos? ¿Y por qué parecen muertos? Hubiera usado eso antes, pero bueno. Vamos para acá. Corre. Muere. Vortigaunt. Mortigaunt. No sé cómo se dice. Vortigaunt. Otra más. Ok, esas cosas explotan. Sí, definitivamente. A ver, vamos a volver un poco para atrás. Dije un poco. Bueno, no importa. No se murió. What the fuck? No importa. Tenemos otra arma. No nos va a servir para más adelante. Uy, casi toco la bomba. Ok, despacio. ¿Qué es eso? ¿Lo quito? ¿Qué es eso? Ok. Con cuidado. Guardamos. Adiós a las dos torretas. Ok, ¿esa torreta funciona? Sí, efectivamente Oh, otra torreta Ok, toqué el botón ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? Ok, no No, oh, oh Ok, no sé qué pasó del otro lado Que explotó todo Uh, me empujó la torreta Ah, casi me he caído Ok Uy, me está el científico Bueno, no importa Ahí va He-Man Ok, se cierra Si no hay cajas Entonces ya pasamos para acá Esto se dirán a ser los pros Justo conmigo Ok, no No me sale, pero bueno Hola, científico Acá es donde me había quedado buggeado Ahora tengo que tener cuidado de no caerme Otra vez me caí Y me costó sacar el ascensor de nuevo Me quedaba trabado Ahí Y parecía que el ascensor estaba buggeado Pero bueno No dispare Sí, sí Estoy con el equipo de ciencia A esto no les importa nada lo que diga ¿Qué te dije? Lo mataron Ah, ya Se mueven rápido Tengo poquísima vida Y si Mac me está yendo lento En cualquier momento caigo Bien Tiene que haber más vida para acá Bueno Bueno Encontramos Spud y vida Genial Genial ¿Para dónde vamos ahora? Vamos a explotar esto Carajo, me caí Vamos a matar a estos bichos Si no hay bichos Por acá ya sube Reflotamos esto Bien Bien No, carajo Ok Creo que le hice daño Seguro Pua, toqué todo Esos soldados que vinieron no parecen buenos No me matas a los científicos Te mato con laji y todo ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? ¿Mataron al científico? Oh, sí Ya lo mataron Ahí están sus tripas Bueno, no importa A ver si después YouTube me baja el video de nuevo Seguimos para acá adelante A ver Matamos a estos Es mi manera de saber que ya Que no pasé por esta zona Dejar a los bichos vivos O dejar cajas, claro Esto por ejemplo no pasé Ah, sí No puedo pasar con este lado Sí, en vivo ¿Dónde estás? Acá estás Me acuerdo de unas chicas Que parecían Gatube Las que son más rápidas Que no se cree Esas son las que más me van a joder Bueno, esto no tira nada Lo que conseguimos es un poco de escudo Seguimos hacia adelante Por acá tiene que haber el helicóptero Tiene que haber un helicóptero, digo Estoy diciendo cualquier cosa Para cuidar las palabras Ok, acá vamos a guardar De acá vienen los Los tipos estos Uno menos Dos menos Miércoles Jueves y viernes No Carajo Tiene buena puntería No, mejor pésimo en esta Esperamos que pase el helicóptero Ahora sí A la carga Apareció para atrás Me olvidé del helicóptero No, estoy haciendo muy mal Y más con el LAS que tengo Ok, no hay nada acá Ah, no puedo pasar Oh, estoy muy rápido Buah, si aparecen las dos a la vez Es algo que va a ser difícil A ver con qué les puedo pegar Ah, ya me dieron Son como cinco Que hay que matar Y yo que me olvide del helicóptero Ok, ok, ok A ver, déjenme que los mato Ahora vengo Listo La primera me mataron Pero el segundo intento ya no Entonces ahora solo tengo que cuidarme del helicóptero Ole ¿Era por acá? No me acuerdo Ok, ahí tenemos un poquito de escudo y vida Esto nos tiene que servir para llegar a la zona siguiente Tenemos el save state Perfecto Oh my god Oh, se me cayó todo encima Ok, debo ir por abajo creo Sí Y bueno, hasta acá había llegado En las partes anteriores que grabé La Lo 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 La Lo 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 Gracias.